Y Abuelo de Pájaro, estuvimos en un debate que se llevó a cabo en Corona Quiz, donde Javier Castaño, el director de Quiz Latino, asistió como moderador y cinco candidatos latinos presentaron sus plataformas políticas a la comunidad. A mí me gusta estar con mi comunidad, y por él. Y ustedes tienen la oportunidad, todo uno de ustedes tiene la oportunidad de salir a votar, y la realidad es que aquí no salen a votar, y tienen el chance de votar y la oportunidad de votar ahora. Y ahora pelees, reelegirme, reelegirme, porque yo no puedo estar peleando. Primero que no quiero decir dos cositas. Creo que nuestros votantes se merecen el suficiente respeto como para explicarles que las elecciones especiales no es de cualquier tipo de edad postular, es decir, que el partido es pobre. Entonces vamos a hablar con la versión. El partido demócrata escoge candidato, ¿ok? Una persona quiere correr, no puede correr como demócrata, quiere correr como otro partido. Bueno, esta pregunta, cuando venga el senador Peralta y su contienda, Jessica Ramos, esta pregunta puede ser la pregunta que tú puedes hacer. El partido demócrata es que nos ha llevado hacia atrás por años, ha llevado hacia atrás por años, y hay solo una oportunidad de despedirme, la única manera de despedirme, es para asegurarnos de que podamos despedirme a la república. Entonces, ¿qué legislación, qué pasa, quéâmeneces, quéanding造 HAVE дел armas que hicieron para democrática. legislación you didn't just blindly make this move it wasn't like oh i'm having a personal moral crisis because if that's what it was you would have called the town hall meeting so tell us exactly what legislation we know we're going to see from this and we have here a series of candidates I was the president of the municipal council here in New York of 51 members of the municipal council when I came out of the council only 11 of the 51 were women in the congress there are more than 400 representatives we only have almost 100 women in total Republican and Democratic so we need to reflect the reality so we need to that more women run and more women run elect because that's how we're going to change the political policy and that we're going to favor each other as women the message that I want to send to the women who have the possibility of voting is that they're going to go out because we have to defend our rights while Washington is taking us, while we have people in the legislation who doesn't understand our needs, we have the duty of leaving the 13th of September and voting and to have a conscience that we're going to vote for the people who don't have plans for our community and to continue fighting for the ones for the others because that's the only way we're going to have a better day. En el senado estatal de 63 legisladores solo hay 14 mujeres y la verdad es muy importante de que los cuerpos legislativos reflejen la población por ejemplo aquí en Nueva York un poquito más de la mitad en la población es femenina entonces necesitamos más mujeres en el senado estatal para poder pasar leyes que protejan la comunidad inmigrante que también es un problema de las mujeres igual necesitamos pasar reforma de alquiler para asegurarnos de que las familias trabajadoras se puedan quedar aquí en Queens y no en todas esas cosas no han podido ser posibles porque desde hace dos años mi contrincante ha estado apoyando la mayoría la mayoría republicana él se fue del caucus demócrata y se unió a un grupo de ocho demócratas que votaban por la mayoría republicana que se llama la conferencia de demócratas independientes así que no por este este distrito es bastante diverso hablamos más de 160 lenguajes nosotros no tenemos por qué estar representados por alguien que no reflejen nuestros valores progresistas